No hagas movimientos bruscos y no hables de satélites. ¿En serio? ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué iba a querer matarte? Porque la última vez yo intenté matarte a ti. Eso fue hace mucho tiempo. A mucha gente le cuesta olvidar esa clase de cosas. Habían sido los mejores agentes de la CIA. Victoria, la mejor ingeniera técnica en finiquitos. ¿Qué es eso? Querida, mato gente. Pero los secretos que conocen los han convertido en los principales objetivos de la CIA. Cuénteme todo lo que sabe. Algún zoquete les denominó Red. ¿Red? Red de espías desactivados. Entraremos en la CIA y averiguaremos quién trata de matarnos. Reuniremos al grupo. Estoy emocionado. Estaría bien que charlásemos de cosas de chicas. ¿No pueden tocarme? Claro que sí. ¡Eso es abuelo! ¿Abuelo? Ya no hay modales. Abuelo mis co... Rey. Rey. ¡Eso es abuelo. ¡Eso es abuelo!